Hola, aquí estoy con mi compra de Walltree. Estuve buscando en Walltree el librito de la diabetes para aprovechar los otros de estos, los contos que están dando 5000 puntos y están a 9.99 con el cupón de Sandría en gratis, pero no he conseguido hasta ahora ningún librito. Quizás lo vuelva, ya he buscado en Walltree y no los he conseguido, voy a ir mañana a dos Walltree más que me quedan cerca, si ya no los consigo, pues no los voy a poder aprovechar. Pero compré los OneTouch que tenía en el librito de, el libro de cupones de Walltree mensual está, que ellos colocan mensualmente, hay un cupón de 50 dólares. Más, utilicé el cupón de 30 dólares del magazine de Walltree, que estaba en Walltree, está saliéndome totalmente gratis. Les muestro el recibo, déjenme ver aquí, 74.94, ahí está el 50 de Walltree y el otro que me lo, me lo redujo a 24.99. Y mi total es cero. Más está regresando, estas catalinas, perdón por la bulla, de, de estos productos de 10 dólares que se vencen en febrero del 2013. Mi siguiente transacción es este producto para los pies, una crema para los pies, de diabéticos. Están a 10 dólares y te regresan una catalina de 10 dólares. Aquí está la catalina. Este está 2.99 y te regresan una catalina de 2 dólares. Más que regresan a 2.49. Les marco mi recibo. Ahí están, 10, 2.99, 2.49. Mi total es, mi subtotal es 15.49 con un tas de 83 centavos. Para un total de 16.41, utilizo 10 dólares de los puntos y me resta pagar 6.41. Ahí están, tenía 14.500 y tomaron los 10.000. Y me regresan 10 por este y 2 por este. Paso a mi siguiente transacción. Compro los dos productos reloj. Esta oferta, esta idea yo la vi en el canal de Coupon Like a Men. Y es, están que compras dos y te dan 2.000 puntos. Más, si compras uno te llevas el otro de 50%. Más, está dando una catalina de 4 dólares. Este es de dos, que me la dio al final, de 4 dólares. Les muestro mi recibo, déjenme ver dónde está el que yo use. El primero que uso es este. Esta estaba 3.39 ahí en ese Walgreens y esta estaba 2.29. Ahí está, 3.39. La otra me sale por 1.14. Le doy la catalina de 2 dólares de los ganchitos para el pelo. Mi total es 2.81. Y ahí están los 2.000 puntos. 4.500 que tenía, 2.6.500. Paso a la siguiente transacción. Voy a otro Walgreens, ahí estaban a 2.99. Eran los únicos que quedaban, o sea, no había de estos. Habían solamente bastantes de estos. Y estos estaban a 2.99, así que los aproveché con ellos. Dejenme ver dónde está el recibo. Ay, por acá tenía el recibo. Aquí. Ok, aquí. Este es el siguiente recibo. Ahí está, 2.99, el otro a 1.49. Ahí está la Catalina de 4 dólares. Los 2.000 puntos. 48 más 27 de tax. 48 centavos más 27 de tax para un total de 75 centavos. Pago 75 centavos. Y ahí está mi 2.000 puntos. De los 6.500 que tenía más los 2.000, 8.500. Compro, me regresa mi Catalina de 4, acá, perdón. Y vuelvo y hago la misma transacción. Pago los 75 centavos. Miren, está la Catalina de 4, los 75 centavos. 8.500 más 2.000 que hago aquí, para un total de 10.500 puntos. Y me regresa la Catalina de 2 dólares. Yo no sé por qué me regresó. Aquí me regresó 4.4 y aquí 2. Yo no sé si tenga que ver que en el día o hagas 3 transacciones. No sé realmente, pero aquí las dos primeras me devolvió los 4 y en la última ya me devolvió 2. Voy a ver si mañana aprovecho más de los reglas. Lo otro que les quería decir es que en las tiendas están estos cupones, en las botellas de 2 litros, está este cupón de ahorro un dólar cuando compras 3 botellas de 2 litros de los productos Coca-Cola. Esto se vence el 12.31 y es un Manufactured Coupon. Quiere decir que lo pueden utilizar en CVS a veces cuando la colocan a 88 centavos o a 99 centavos. Entonces, yo agarré dos porque son las únicas que había. Lo otro que les quería decir era la de las mayonesas Hallmark. Su precio regular, déjenme ver, yo las compré, compré otras cositas, pero les voy a enseñar aquí. El precio regular de ellas es de 5.79. Ahí está, es una mayonesa. Después que le das el cupón que hay en el flyer de Walgreens, vas a pagar 2 dólares, te va a descontar 2 dólares con 80, quedándote a 2 dólares 99, 2 dólares con 99 centavos después que te hace el descuento del cupón. Pero saben que hay un cupón de un dólar que vino en el periódico de este domingo, del domingo pasado. O sea, que vas a pagar 1.99 por esa mayonesa de 30 onzas, ese es de 30 onzas, vas a pagar 1.99, que me parece que está a muy buen precio porque cuesta 5.79 y la he visto en Poblix a 2.29. Ay, perdón, ahí está mi fruta. A 2.29. Lo otro, el cereal está, el Proster Flay está a 2 dólares. Está el paquete de la docena de huevos está a 1.29. Tienen la sal de la marca de Walgreens a 59 centavos con el cupón del flyer, del periódico semanal de Walgreens. ¿Qué más? Tienen unos iced tea también a 2 por un dólar. Ellos normalmente salen a 99 centavos, le das ese cupón y te salen a 50 centavos cada uno. Que más o menos fueron las cositas que yo compré en esas transacciones. ¿Qué otra cosa les quería decir? No, pues nada, eso es todo. Esta fue toda mi transacción. Voy a ver si sigo aprovechando las Catalinas de los Revlon. Y pues nada, esto es todo. Que tengan una muy buena noche y nos vemos en un próximo video. Bye.